24 minutos pasan de las 9 de la mañana, ya estamos hablando de lo que fueron esta segunda vuelta de las legislativas en Francia. Así es, vamos a retomar la agenda internacional porque la segunda vuelta de las elecciones legislativas anticipadas que se celebraron el pasado domingo en Francia, dejó en claro que el cordón sanitario que establecieron la izquierda junto con el sector de Macron, funcionó y funcionó bien porque Marine Le Pen cayó al tercer lugar luego de haber sido en la primera vuelta la fuerza francesa más votada en estas elecciones, el escenario ahora es que Le Pen quedó lejos de poder conseguir la mayoría absoluta en el Parlamento francés, como fuerza más votada quedó el nuevo Frente Popular, una alianza de distintos partidos de izquierda, así que el presidente Emmanuel Macron deberá negociar con ellos para definir el nuevo primer ministro, pero para hablar de todo esto y hacer los análisis y las reflexiones pertinentes, recibimos ahora a Rafael Mandresi, doctor en filosofía historiador y también escritor, que llegó hace muy poquito a Uruguay, recién aterrizado bueno, bienvenido aterrizado de Francia y de Francia, justamente porque vive en París, bienvenido y muchas gracias por estar aquí al contrario, gracias a ustedes Rafael, te consulto entonces cuál es el primer análisis que haces de toda esta sorpresa si es que se le puede llamar así, qué pasó en la política francesa el resultado fue sorpresivo en relación a las proyecciones que daban las encuestas pero tal vez convenga explicar cómo funciona el tema por favor, sí porque es bastante distinto de lo que conocemos en Uruguay estas elecciones, como todas las otras en Francia, son elecciones a dos vueltas con escrutinio mayoritario en este caso se trata de elegir a la Asamblea Nacional, es decir, la Cámara de Diputados hay un Senado, pero que en realidad la Cámara importante es esta, la que define los gobiernos es esta, en fin el Senado se elige de otro modo hay 577 bancas en la Cámara de Diputados y cada una de esas bancas corresponde a una circunscripción que elige una persona en un sistema de dos vueltas es decir que, en realidad son 577 elecciones donde en la primera vuelta se presenta un número determinado de candidatos en cada una de esas circunscripciones si hay alguno que llega al 50% más uno no hay segunda vuelta, es electo directamente en caso contrario, a una segunda vuelta van el primero y el segundo o eventualmente tres y hasta cuatro porque para clasificar la segunda vuelta hay que obtener el 12,5% de los inscriptos esto quiere decir que el número de segundas vueltas con más de dos candidatos crece en esas 577 en función de la participación cuanto más gente vota más fácil es llegar al 12,5% de los inscriptos no es de los votantes sino de los inscriptos como la participación fue muy alta esta vez tanto en la primera vuelta y más todavía ayer 60 y pico, ¿no? más de 60 por ahí en la tarde de ayer el domingo pasado fue 60 y monedas ayer fue 67 y algo en elecciones donde el voto no es obligatorio ninguna en Francia el voto es obligatorio y esa participación es un récord por otra parte desde hace más de 20 años por poner un dato en 2022 después de las elecciones presidenciales donde gana por segunda vez Macron hay elecciones como la rutina elecciones parlamentarias y votó el 40% así que estamos 20 puntos o 27 puntos por encima de hace dos años es decir que esto da también la idea de que la gente consideró que estas elecciones eran suficientemente importantes como para ir a votar una vez que se configura el panorama para la segunda vuelta ahí empieza una eventual negociación para retirarse es decir el que llega a tercero o el que llega a tercero y el que llega a cuarto las cuadrangulares como se le llama son cuatro o cinco no hay mucho más que eso pero esta vez hubo un número muy grande de triangulares entonces lo que hubo fue una consigna de parte de la izquierda unida digamos de retirar sus candidatos en todas las circunscripciones donde ellos estuvieran en segundo o en tercer lugar y pudiera ganar la agrupación nacional de Madrid y algo parecido aunque no lo llevaron a cabo de manera tan completa hizo el oficialismo entonces hubo una cantidad de retiros de candidaturas lo que significa para interpretar lo que pasó ayer que esos retiros de candidaturas correspondieron a una especie de digamos no digo obedecer la consigna pero en fin de que los electores de izquierda allí donde se retiró su candidato votaron al competidor de la agrupación nacional y lo mismo pasó con el oficialismo es lo que explica que hallaba un giro un cambio de la primera elección a la segunda exactamente que no es un cambio necesariamente en la cantidad de votos sino en los resultados de quienes terminaban ganando en cada circunscripción en la primera vuelta 10 millones de franceses votaron a la agrupación nacional el viejo frente nacional de la familia Le Pen esos 10 millones de electores no se evaporaron en una semana lo que cambió es la correlación de fuerzas en virtud de estas consignas de desistir cuando hay un riesgo de que la circunscripción la gane un candidato de la agrupación nacional para favorecer aquel otro candidato mejor ubicado que uno mismo ahí vos señalabas una particularidad y es que la izquierda fue más consistente en bajar candidaturas cuando no tenía las posibilidades de ganar en favor en definitiva de los candidatos del oficialismo el oficialismo no necesariamente siguió esa conducta más allá de lo cual el cordón sanitario llamémosle terminó funcionando porque por eso no ganó Le Pen si terminó funcionando o sea las proyecciones que se daban o sea lo que cambió es el orden la realidad digamos del paisaje político en cuanto a la gobernabilidad no cambió mucho porque ya se sabía que no iba a haber mayoría absoluta si hubo un temor de que la extrema derecha pudiera alcanzarla pero después eso se disipó bastante pero antes de esta segunda vuelta eso estaba sobrevolado pero no que quedara con la mayoría las últimas proyecciones de bancas daban que daban el resultado con un orden diferente a primero una bancada la primera bancada iba a ser la de la según las proyecciones la de la extrema derecha la segunda la de la izquierda y la tercera la del oficialismo ese orden se modificó y resultó lo de ayer pero ya eso daba al frente nacional o sea si tenemos 577 bancas para tener la mayoría absoluta hay que tener 289 todo el mundo está muy lejos de eso es decir el primer el primer grupo con el resultado de ayer que es el nuevo frente popular tiene 182 está más de 100 bancas de la mayoría absoluta ahora todos los demás por atrás la izquierda francesa y los partidarios de macrón se aliaron para vencer a la ultraderecha le salió bien ahora esta alianza porque diferencias hay entre ellos ¿cómo se puede sustaner en el tiempo? yo no lo llamaría una alianza en realidad pacto lo que hubo fue una decisión que cada uno toma independientemente es decir acá hay un peligro mayor el peligro mayor es que gane la extrema derecha y tanto no hay alianzas que ahora lo que se abre es un periodo de mucha incertidumbre porque hay que elegir un primer ministro el primer ministro en funciones renunció esta mañana y Macron le pidió que se quede un poquito más para que el quilombo no sea tan grande vamos a decirlo así y que aguante un poquito yo supongo que esto va a ir hasta después de los Juegos Olímpicos porque también está este tema o sea en todo este panorama dentro de algunos días se inauguran los Juegos Olímpicos en París y ni te digo si llega a salir Francia campeón de la Eurocopa mañana juega la semifinal además como hay que leer la jugada que había hecho Macron cuando luego de las elecciones parlamentarias europeas decidió adelantar las legislativas esto estaba en su cabeza era parte de lo que buscaba le salió distinto bueno si alguien tiene la respuesta para esa pregunta que todo el mundo se hace desde hace un mes en Francia se gana un premio porque hay conjeturas por supuesto por qué hizo lo que hizo sin entrar en psicologizar porque hay también explicaciones de tipo del temperamento del personaje y demás una posibilidad es que haya pensado que la izquierda no se iba a unir lo cual era una hipótesis razonable porque en la izquierda hay diferencias muy grandes entre unos y otros en particular entre lo que se llama Francia insumisa y el resto de los partidos que formaron esta coalición o sea el partido socialista los verdes y el partido comunista y ante o sea la apuesta esa es o soy yo o es el caos es decir de este volver a este configurar el escenario que le hizo a ganar la primera vez la presidencia la segunda vez la presidencia es decir el mano a mano con la extrema derecha si la izquierda estuviera atomizada esta particularidad que hablábamos del sistema electoral francés le hubiese favorecido a él como lo venía favoreciendo como lo venía favoreciendo porque hubiera sido la alternativa para que no ganara la extrema derecha es decir o nos votan a nosotros aunque nos detesten aunque hayamos hecho la reforma de las jubilaciones que sacó a millones de personas a la calle durante semanas y que tuvimos que meter por decreto porque no pasaba a pesar de los chalecos amarillos a pesar de toda una serie de cosas que hacen que el gobierno no sea muy popular por decirlo de manera eufemística de todos modos lo que sí está claro es que hay una gran cantidad de franceses que entre esto que odian y la extrema derecha que temen más vale más vale seguir con lo que hay que de última o sea que para ti le salió bien la jugada entonces a Macron no era el plan A no era el plan A este de hecho yo creo que a Macron le debe bastante a la izquierda porque la bancada que tiene el oficialismo hoy no lo hubiera tenido es decir las proyecciones que daban era que era un naufragio del macronismo hasta ayer ahora me queda una duda sobre lo que viene ahora porque decíamos las izquierdas son distintas tampoco son tan amigas de Macron pero deberían unirse de alguna forma para elegir un nuevo primer ministro y si eso no pasa si eso no pasa o sea ahí hay que distinguir me parece dos cosas uno es las instituciones y otro es la práctica según las instituciones el presidente puede hacer lo que se le cante quiero decir con esto puede nombrar a quien quiera el presidente de Francia es uno de los presidentes con más poder en el mundo tiene más poder doméstico que el presidente de Estados Unidos ni que hablar o que cualquier jefe de estado o de gobierno en Europa en este caso concreto puede nombrar o cesar un primer ministro y por lo tanto un gobierno según su antojo por supuesto que está la situación política que o sea si se nombra un gobierno que es minoritario en el parlamento queda automáticamente expuesto a que toda la oposición se una para votar una moción de censura y el gobierno cae es decir una situación de inestabilidad muy grande lo que se viene ahora es toda una serie de negociaciones calculo yo para encontrar a alguien que pueda durante un año y ahora explico por qué un año conducir las cosas en minoría pero con el apoyo tácito o por lo menos sin la amenaza de una censura de la otra parte no creo que esa esa persona pueda salir del oficialismo seguramente se va a encontrar o alguien suficientemente moderado suficientemente consensual suficientemente digamos aceptable dentro del bloque de izquierda hay un par de nombres que a mi juicio podrían cerrar con ese perfil y con el apoyo tácito del macronismo o hacer la gran Italia es decir un gobierno técnico como hicieron con Draghi bueno metemos a una personalidad por fuera de todo el sistema para que gestione las cuestiones con un acuerdo tácito de que todo el mundo lo acompaña digamos aunque sea sin entusiasmo esas serían dos posibilidades pero hoy puede pasar ¿qué plazo hay para hacer esta designación? ninguno hasta que surja el acuerdo o sea una vez más jurídicamente no hay plazo hay plazos políticos de nuevo el presidente puede nombrar un primer ministro dentro de seis meses y seguir con esto si quiere pero que queda a partir el nuevo parlamento se instala el 18 de este mes 18 de julio y a partir de allí una cosa interesante es si no se nombra un gobierno hasta entonces hay una dificultad del 18 porque el 18 se constituyen las bancadas y cada bancada tiene que declarar si se considera oposición u oficialismo formalmente formalmente entonces si no hay gobierno eso va a ser complicado recién dijiste que igual el próximo primer ministro iba a estar un año en funciones ¿eso por qué? puede estar más pero no menos o sea lo que ocurre es que una vez que hay una disolución de la asamblea nacional no puede volver a disolverse antes de un año es decir que lo que se va a instalar el 18 de julio hasta junio de 2025 tiene que manejarse con lo que hay o sea no quiere decir que el primer ministro vaya a durar un año puede durar menos pero siempre con el mismo parlamento es decir que va a haber que volver a negociar y también puede durar más eventualmente que no haya necesidad de una nueva disolución hasta el final del mandato de 2027 que es un trecho largo te invito a especular mínimamente antes de cerrar qué significa esto o la votación de ayer para la extrema derecha que en definitiva da la impresión que sigue acumulando entonces la pregunta es bueno hasta cuándo y lo otro es bueno si esta unidad de la izquierda que le permitió coyunturalmente obtener una victoria le va a dar un músculo para que en definitiva también empiece un proceso de acumulación mayor que implica que implica para esos dos bloques respecto de la primera pregunta sobre la extrema derecha la respuesta es una respuesta histórica es decir la extrema derecha como tal es lo que fue el frente nacional y lo que hoy la agrupación nacional tiene más de 50 años de historia se fundó en 1972 no ha parado de crecer desde entonces desde un 0,2% hasta lo que es hoy no hay nada que indique que eso haya sido frenado ayer de modo que si no hay algún cambio muy importante el proceso de acumulación yo calculo que va a seguir esto no quiere decir que inexorablemente vayan a llegar al gobierno se pensaba que iba a ser ahora no fue pero en todo caso es una fuerza grande que va a seguir siendo grande en el panorama francés respecto de la izquierda todo va a depender de como tramiten las diferencias que tienen las diferencias internas como se consolide ese bloque que se armó en 24 horas en 24 horas decidieron que se unían en las 48 horas encontraron los candidatos únicos para cada suscripción y a las 72 horas un programa común eso también fue una proeza política vamos a ver cuánto dura muy bien Rafael Mandresi directo de París a la mesa de desayunos informales muchas gracias por haber venido gracias a usted te dejamos ir a